Si podéis decir vuestro nombre, en qué entidad estáis y qué rol tenéis, o sea, una rueda rápida de presentación, que si también nos situamos, os iré nombrando, ¿vale? Daniel. Hola, muy buenas. Mira, pues yo soy compañero de aquí de Agresta Cooperativa y estoy en el Departamento Administrativo Financiero, junto a alguna compañera más que hay aquí. Igual también estré con se conectó en el mercado social de Madrid. Gracias. Pablo. Hola, pues yo formo parte de la Tercera Pata, que es una asociación de Bilbao, pequeñita, que nos dedicamos también a trabajar la sostenibilidad económica. En entidades sin ánimo de lucro. Entonces, pues también con ganas de escuchar otra versión de lo que muchas veces nosotros trabajamos. Bien, gracias. ¿Esteba? Sí, yo soy Esteba de Asís, una entidad del tercer sector en Barcelona. Y bueno, en definitiva, tenía mucha curiosidad por el curso, pues para refrescar temas y bueno, y estar al día, ¿no? Básicamente en la parte de la gestión. Gracias. María Cristina. Sí, hola, ¿me oís? Sí. Sí, hola, yo soy de la Universitat de Barcelona y bueno, estoy aquí porque me interesan todos los temas de economía social y también de las finanzas éticas. Muy bien, gracias. Eva. Hola, buenos días. Yo soy de la cooperativa Solenco. Nos dedicamos sobre todo a proyectos de energía fotovoltaica y eficiencia energética aquí en Madrid. Y bueno, en realidad llevamos muy poquitos años, somos muy jovencitas y tenemos mucho que aprender de todos estos temas. Muy bien, gracias. ¿Carmen? Hola, soy la única, Carmen, ¿no? Por lo que veo. Bueno, yo soy de Agresta, Sociedad Cooperativa, compañera de Dani y de alguna compañera más que hay hoy en la sesión. Y nada, como ha dicho Dani, coincide que pertenecemos dentro de la cooperativa, al Departamento Económico Financiero, de personas, bueno, un poco todo el tema que hoy mismo nos vais a ir aportando, ¿no? Y que nos va a venir también muy bien. Y nada, así que muchas gracias por la formación y nada, ahí adelante. Gracias. Gracias, gracias. Belén. ¿Belen? Hola, buenos días. Yo soy también de Agresta y soy compañera de Dani y de Carmen y estoy en el Departamento Financiero Económico. Buen día, gracias. Gracias. ¿Poli? Aquí está escribiendo. Un técnico emprendimiento... Espera que lo leo. Un técnico emprendimiento, la gente de desarrollo de la SOA. Estoy con el equipo fijo de mi puesto de trabajo, sin cámara y sin opción a micro. Trate de comunicarme con el chat, gracias por la formación. Vale. ¿Zaskun? Hola, yo trabajo en Caritas Vizcaya, concretamente en temas de gestión de la financiación y de diseño de proyectos. Gracias. ¿Y Pilar? Gracias. Buenas, soy compañera también, me complace también encontrarme con mis compis de Agresta. Yo no estoy en el Departamento Financiero, sino, bueno, Agresta, para el resto que no nos conozcáis, somos una consultoría forestal principalmente, extendida así a nivel nacional y yo ahora mismo estoy ubicada en Cuenca y me dedico más a la parte técnica de proyectos, pero soy una socia recién incorporada y la verdad que estos temas están muy bien conocernos también no solo dentro de la empresa, sino fuera. Entonces, para mí creo que va a ser muy fructífero. Gracias. Vale, gracias. A ver, ¿alguien que se ha conectado último momento? Mira, José. José, estamos haciendo una rueda de presentación de cómo nos llamamos, de dónde somos y qué rol o cargo tenemos en nuestra entidad. Si quieres presentarte. Vale, pues buen día. Soy José Romero y hago parte de la cooperativa La Tregua en Barrio de Gracia, en Barcelona. Y me encargo un poco de producción de contenido, de creación de programas de formación, proyectos de intervención e investigación en ciencias sociales, básicamente. Muy bien, muchas gracias. Vale, pues ya hemos acabado la rueda de presentación. Os comparto pantalla y ya os voy contando un poco cosillas. A ver. Vale. ¿Veis bien, no? Espera. Aquí ya... Vale. Un momento, ¿eh? Que me estoy poniendo que os vea bien. Vale. Y ahora empiezo. Sí. Que me lo empiezo aquí. Vale. Vale. Entonces, bueno, por lo que me ha dicho Elena es la última sesión de estos cursos de formación. Así que, y hoy os voy a contar sobre gestión económica, específicamente en entidades de la economía solidaria, ¿no? Y el tercer sector, bueno, hay como muchos ámbitos similares, sobre todo lo que se considera como cooperativas o asociaciones con valores y con retorno social. Vale. Vale. Aquí es un poco el horario que tendremos. A las 10, pues es lo que hemos dicho ahora, ¿no? De la presentación. De 10 y cuarto a 10 y 40, pues contaré un poco quién somos la postro. Un poco alrededor de la economía solidaria, ¿no? La postro es una entidad que forma parte y cómo lo gestionamos, la postro. En todo, yo me utilizo la postro como ejemplo para contar varias cosas. Esto también es importante tener presente que no es como un ejemplo. Consideramos, bueno, llevamos 26 años de historia y estamos contentas con donde hemos llegado. Pero lo importante es que cada entidad llegue a sus propias conclusiones, las que sean, y a veces serán similares o diferentes. Pero bueno, también está bien cómo compartir, ¿no? En nuestro caso. Entonces, a las 10 y 40, haremos como un mini-debate, será una rueda rápida, ya os lo contaré, sobre ideología y economía. O sea, cómo lidian entre ellas, ¿no? Ahí a las 10 y 55 ya empezaremos lo que sería gestión económica en sentido estricto. Pero también es verdad que es importante la parte previa de un poco cómo nos gestionamos, porque según cómo nos gestionemos, las decisiones económicas serán de un tipo o de otro, ¿no? Entonces va un poco todo ligado. Así que, bueno, primero os voy contando lo del apóstro. Es algo un poco de la presentación. Voy a buscarla. A ver, es una presentación comercial, pero bueno, es la que teníamos a mano. Y yo lo enseguiré rápido. A ver. Vale, el apóstru. El apóstru somos ahora mismo unas 12 personas. Hay como tres grandes áreas, diseño, texto y periodista. Y una área de apoyo, en la que estaría yo, como temas económico, numerosal y la comercial. Vale. Y entonces, pues todo este equipo se lleva, es desde el 1996, así que ahora estamos a 126 años. Pues hacemos proyectos de comunicación social, creativa, una agencia de comunicación o de marketing, para entenderlo, ¿no? Bueno, pues estas son las áreas que os comentaba, aparte también hacemos formación y aparte web, programación. Hace más de 20 años, es un proyecto, es un proyecto, una cooperativa, cooperativa de trabajo. Y en general, casi todas somos socias, menos algunas que están o de sustitución o nuevos perfiles que están entrando y tarda un par de años en valorar si entran como socias o no. Nos gusta aprender lo que hacemos, bueno, pues una presentación comercial igual la pasamos un poco rápida, pero vaya. Valores cooperativos, ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad, solidaridad, bueno, un poco los valores que tenemos. Valores cooperativos, vale. Y también a nivel laboral, pues, necesidad, transparencia, responsabilidad social, preocupación por los demás y el entorno. Que también lo contaré en la presentación. Estamos en varias redes, ¿no? Bueno, y ahora os presento, os enseño un poco rápido como proyectos que hemos hecho para que os hagáis una idea, ¿no? De la estética, a veces es una estética más punk, otras veces más formal, pero bueno, son proyectos, lo interesante es que es un poco proyectos holísticos, ¿no? Que se hace desde el texto, el naming, los lemas, el diseño, la estrategia de comunicación, como todas las áreas siempre van funcionando un poco a la par. Un poco ejemplos, ¿no? De esto. Cita de Tuberto. Claro, y diseños, en este caso, que estaban como por toda la ciudad de Barcelona, algunas cosas que hemos hecho, pues, han tenido como bastante éxito, ¿no? Otros temas de procesos participativos, temas de LGTBI, género, lo trabajamos bastante, web de asociaciones, entidades, campañas, web, más o menos aquí ya os hacéis un poco la idea de nuestro perfil, ¿no? Y ya os hacéis un poco la idea económica que hacemos. Vale, así que recupero la presentación y sigo contando. Vale. Vale. Entonces, en general, seguro, por lo que habéis contado, todas ya formáis parte del sector, de la economía solidaria, así que, más. Más o menos, ya lo tenéis todo por la mano, pero también como, bueno, volvemos a contarlo de cómo se considera, en nuestro caso, somos una empresa, una cooperativa, ¿vale? Entonces, como empresa, en la teoría liberal, que sería como el otro extremo, normalmente las empresas se consideran como una caja negra, en que no se ve lo que hay dentro y lo que importa es el mercado, ¿vale? Y el mercado determina todo, mercado de trabajo, de servicios, de productos, y entonces el precio del mercado es lo que hace que esta empresa tenga que ajustar muchas cosas, pues los salarios, o explotación, o muchas cosas. O sea, pero en la economía liberal clásica no entran las empresas. En cambio, en nuestro caso, en la economía solidaria, importan las dos cosas, o sea, lo que pase dentro y lo que pase fuera. Y, de hecho, es como el circulito este rojo, en discontinua. Esto es como el límite de la empresa, pero en discontinua porque está en permanente vínculo con el exterior, el interior. Hay algunas cosas similares, ¿no? De temas de mercado, de ofrecer un servicio que sea competitivo y tal, pero claro, todo este servicio tiene que tener un sentido social. Y, gracias a que entra el dinero, pues, se mantiene la entidad. Internamente, pues, como las grandes cosas que se hacen dentro de la empresa, es producir y vender, gestionar, que es gran parte de lo que contaremos hoy. Cuidarnos mutuamente, o sea, este factor no solo económico, sino social del colectivo. Renovarse, aquí también un tema como de innovación, que también va muy ligado a este sistema mercado. O sea, eso ya lo hablaremos después, pero digamos que, así como hay otras teorías económicas en que hay, pues, todo el ámbito de la ideología socialista, en varios sentidos. Que la economía está planificada, la economía solidaria, reconoce el mercado, también cree que se tiene que vigilar mucho, o sea, tiene que ser productos de calidad, de economía social, que no son contaminantes. Un mercado muy acotado, pero si hay risca no, un mercado, ¿no? Y entonces, el problema de renovarse, pues, ya forma parte de este factor, estar en un mercado. Porque las cosas van cambiando y entran otros factores y la cosa también es que cada vez se hagan mejor, ¿no? Las cosas. Y entonces, distribuir resultados, que también lo contaremos después, hay... Esto también es como muy importante, o de hecho, de las cosas muy importantes. En una empresa capitalista, el objetivo, primero, obviando casi todos los otros, es repartir resultados, o sea, los beneficios. ¿Y por qué? Porque hay un socio capitalista que invierte y cuando se acaba el año quiere un rendimiento. Y todo esto determina todo lo anterior que hemos contado. Y si se puede, se cuida la gente, y si no se cuida, o el producto, lo que sea. Entonces, en este caso, los resultados, en una empresa de economía solidaria, pues, son un bien social. O sea, por ejemplo, en nuestra ocasión, lo contaré en Apóstrup, nuestro objetivo es beneficio cero. O sea, la cosa es que la actividad funcione para sueldos, sueldos dignos, y ya está. No necesitamos un crecimiento constante. Necesitamos que el negocio nos salga bien. Bien, aquí la lista esta que os contaba, uno de los resultados es la producción de bienes y servicios socialmente útiles. Y aparte, el tema excedentes, beneficios, pues puede ser para aumentar los sueldos de las sociedades de las trabajadoras, para reforzar la entidad, para años que pueden salir peor, y para la sociedad. Eso ya os contaré, en Apóstrup y en otras entidades tenemos, hay sistemas de horas sociales, donaciones, tal. Entonces, en nuestro caso, que es una empresa, una cooperativa, que funciona bien, queremos que otras cooperativas, otras actividades de la economía solidaria, vayan bien. ¿Por qué? Porque este factor, pues de conciencia, ¿no?, del entorno, y entonces, pues de este sistema de donaciones y tal. Y más o menos de esto, sí que centrarnos en la parte de, ya acabo con esto, es, o sea, la importancia, y esto yo, no entraremos mucho en esta sesión, pero claro, la entidad, en Apóstrup, la apóstru, se basa en las capacidades, los deseos, los valores y los beneficios de las personas que lo conforman. E intenta cumplirlos, ¿no?, los deseos, y eso mezclado con las capacidades que tenemos. Y todo eso genera, modelo de generación de valores, que es eso, generar un producto que la gente, pues, le interesa, y lo compre, y se puedan cumplir, pues, todos estos deseos, valores y beneficios. Bueno, más o menos este es el mapa. Bueno, y aparte de lo de estrategia y tal, que yo creo que lo habéis contado en las cuestiones. Ah, sí, bueno, simplemente señalar que la estrategia, yo todo lo que os contaré, es cuando la estrategia está marcada, o sea, es como la gestión, ya la ejecución, o sea, como para situarnos, ¿no? Hay un poco de estrategia, de planificación económica, pero la estrategia más a medio o largo plazo ya se da por preparada, por los otros actores de la entidad. Vale. Entonces, gestión de la entidad. Os contaré como los espacios de gobernanza que tenemos aquí a la postre, ¿vale? Hay como tres maneras de reunirnos, incluso podríamos añadir una más, pero el día a día son las asambleas mensuales, en que se siguen los debates, bueno, seguimiento, debate y decisión de los temas claves de la cooperativa. Los temas económicos, que yo os pondré un ejemplo de una presentación de asamblea económica, o sea, objetivos, plan de trabajo, emocionales, y en nuestro caso es solo socias. Y funcionamos por consenso y consentimiento. O sea, eso lo contaré en general, hasta hace poco, consideramos que funcionamos por consenso. Porque hizo como un pequeño debate de que el consenso no existe, sino que el consenso se genera cuando la gente que se opone a las cosas, pues, es consciente o confía. Entonces, bueno, en las destrechas funcionamos por consenso. Y, vale, entonces hay reuniones semanales de tipo laboral, con todas las socias asalariadas y becarias. Esas son las reuniones semanales, así como para hacernos una idea, es una hora a la semana, los lunes, hora, hora y media. Y las mensuales sí que es un día al mes, una mañana, como de nueve y media a dos, o así. Y el peo de red, o sea, como de pie, es como de decisiones urgentes. Entonces, si no sé si una decisión no puede esperar al lunes, pues se convoca a toda la gente que hay allí mismo. Y dice, bueno, en breve, pero de hecho hace poco, también para como más ejemplos, ¿no? La semana pasada hicimos uno, creo que era el primero de todo el año, de que una asalariada estaba muy estresada con un proyecto. Y entonces, colectivamente, pues convocamos este peo de red. Era un proyecto clave para la cooperativa y cómo lo hacíamos. Y entonces, pues encontramos la manera y en diez minutos, cuartos de hora, y se quedó más tranquila y todo como si yo, como para, como ejemplo, ¿no? Y aparte de las asambleas mensuales, pues habría, pues, todo lo que sería el inicio del año. El plan anual y el presupuesto y tal, que ya os contaré después. Pero bueno, esto es como el día a día. Y aparte, y la estructura formal, hay el consejo rector, que no tiene poderes, es solo para firmar papeles, en nuestro caso. Y de las doce personas que somos, pues, sé que cada dos años se cambia y entonces hay que buscar a la persona más adecuada o que tenga ganas o así. Y es la que está coordinando conmigo en la cooperativa. Yo no me voy a decir que soy como coordinador en la sombra, porque, claro, como llevo muchos números, sí que en realidad la karma en nuestro caso es la coordinadora, ¿no? Pero muchas veces me consulta a mí o yo le consulto a ella, porque, bueno, entonces es quien tiene la visión un poco general y quien se asegura de crear, pues, el orden del día de las asambleas, de que toda la dinámica funcione. O sea, el poder de decisión, poco, ¿vale? Si es alguna cosa, es para aquí y para allá, pero en general todo se decide en la asamblea. Y las coordinadoras de área, que sería lo equivalente por la área. Vale. Bueno, esto es Leo. Antes de contaros esto, hemos tardado 25 años en tener un reglamento de régimen interno. Estamos muy contentas. Por fin, este año lo tenemos. O sea, de hecho lo teníamos, pero como de memoria. O sea, la gente sabía cómo funcionaba la poste, pero ahora es el primer año que lo hemos redactado. Y bueno, nos sirve. Ahí está y hay que modificarlo. Y ahora es leer una cosa, que de hecho lo copiamos de una cooperativa que nos pasó un modelo, de, bueno, su reglamento de régimen interno y acto, y nos gustan mucho y lo copiamos de exacto. Y entonces, ¿cómo nos organizamos en el trabajo? Y dice, nuestra organización es horizontal y se impide en un sistema de vuelo de las aves migratorias basadas en una organización de no existe ningún tipo de jerarquía, sino un sistema de relevos en función de los objetivos propuestos en el momento, de las competencias que entran en juego para conseguirlo, y de las fuerzas y posibilidades personales del momento en el que se plantea. Se trata, en definitiva, de un ecosistema de colaboración que socializa la responsabilidad, donde se equiparan capacidades y priorizan según el momento más idóneo. Se evitan personalismos y se modifican las fuerzas. Vale. O sea, esto es más o menos cómo nos organizamos. O sea, ahí también estamos como muy atentas a que no se generen como roles de poder, tampoco diremos que no existan, pero intentamos que los que hayan sean como a favor del colectivo, no expresan personalismos y cosas así, ¿vale? Más o menos para centrar. Vale. Y esto sería una... Tiene que ver también con el presupuesto y todo lo que hablaremos, pero hay como unos derechos económicos que se han ido decidiendo a lo largo de los años y como señalar que justamente yo, como ejemplo de quien lleva los números, la economía, tal, tengo que llevar a cabo decisiones colectivas que se han tomado. Y estos serían como unos ejemplos, ¿eh? Creo que después os contaré algunos más. Pero uno, que de hecho estamos muy orgullosos de esto, hace como un par de años que tenemos salarios equitativos. Esto, si queréis entrar con más detalle, hay un post en nuestro blog, en catalán, pero también lo podéis traducir con Google Translate, que cuenta un poco... Nosotras, desde el 96, bueno, la posto, todas cobrábamos igual. Y era como la cosa de referencia. Había una noción de democracia y de que al final si estás trabajando cada día, no hay por qué cobrar diferentes. Pero desde la pandemia, ya hace un par de años, empezamos a debatir que no era del todo justo cobrar igual. Porque hay gente que tiene cargas familiares, vive sola o así. Eso lo cuenta muy detallado en el artículo, ¿eh? Entonces, dividimos las personas con necesidades básicas, medianas y elevadas. Y entonces, las que tienen necesidades medianas, pues son 100 euros más al mes, limpios, y elevadas los objetos. ¿Vale? Esto, que nos sirve como aplicar los valores, y de hecho, la gente que tenía necesidades elevadas, tenía problemas económicos. Y eso ahora se ha resuelto bastante. Pero aparte, por una... O sea, yo, por ejemplo, cuando intentábamos hacer el presupuesto anual, siempre había una presión a la alza de los sueldos, con la gente que tenía necesidades elevadas. Y como todos los sueldos eran iguales, pues había una presión de todo el conjunto a subir el sueldo. Eso significa poner presión a precio de venta y todo esto. Y ahora que se ha como desequilibrado, en el buen sentido, los sueldos, esa presión ya no existe tanto. O sea, si hace unos años se subía el sueldo un 10 o un 12%, también se venían de sueldos muy bajos, ¿eh? Ahora, el año pasado, se subió al 2%, porque con este desequilibrio ya funciona. Ahora con una IPC tendremos que subir más. Pero vaya, que ha como estabilizado un poco esta presión de la subida del sueldo. Otros derechos económicos que tenemos, pues es el derecho de maternidad y paternidad, que alargamos dos meses el derecho legal. Lo pagamos desde la cooperativa. La vacía médica, pues un 100% del sueldo, que esto, por lo que voy sabiendo, está bastante finalizado en la economía solidaria. Vacaciones, pues 32 días. Y puentes, pues en nuestro caso, cuando hay puente, pues hacemos directamente festivo, el lunes o el viernes que toque. Entonces, bueno, esto ya lo íbamos decidiendo cada vez, y ya está puesto en el reglamento de residuos internos, y ya está, si la gente no gasta vacaciones. Horas sociales, pues cada persona, pues tiene 25 horas al año para destinar a lo que crea conveniente, pues lo cuenta un poco y tal, pero va a sueldo de la cooperativa. Donaciones, eso lo vamos decidiendo cada año, pero más o menos de referencia, 1.000 euros al año, y ya os contaré después que si no se, si no se han dedicado todas las horas sociales, tenemos que dar más donaciones. Hay como una fórmula ahí para asegurar el retorno social. Y aparte, hay como un tema de cohesión, que habíamos perdido en la pandemia, pues tuvimos problemas internos, el tema online, el tema de no vernos, y ahora estamos como sobre todo este año haciendo mucho esfuerzo de comer juntas cada mes, salida anual, tener muy presente de que tenemos que estar más presencial en la edad, en nuestras oficinas, estamos como rehaciendo un poco cosas que se habían roto, con el tema del teletrabajo. Vale. Ahora, os quería proponer, no será bien un debate, sino igual que cada una comparta, también cuando intervengáis. Yo creo que, bueno, la rueda rápida, si tenéis alguna duda, también preguntadla, aparte de describir cómo lo veis. Había, sobre todo con Elena, por ejemplo, cuando estábamos preparando esta sesión, no sé si era en agosto, en septiembre, ya veréis que la bibliografía, pues hay como una cosa que me dijiste, que era como muy ideológica, la bibliografía. Y entonces, bueno, me dio para reflexionar. Y esto es lo que quería como compartir, o ver que veis. si normalmente la economía y otros ámbitos, la medicina o así, en nuestra sociedad, se ha convertido como una especie de cosa mágica en que ya hay unas maneras de calcular y no hay ideología, ¿no? No son discutibles. Es decir, si se tiene que vender más barato, más caro, no es discutible, o pues, pero nosotros en la Postrup y muchas entidades de la economía solidaria tienen un factor ideológico. O sea, nosotras creemos, somos, por ejemplo, anticapitalistas, creemos en una transformación social e intentamos, dentro de lo posible, pues ir aplicando los valores que tenemos, tanto a nivel interno de sueldos como de productos que ofrecemos. O, por ejemplo, hemos descartado trabajar con según qué clientes. Bueno, y sobre todo, yo también lo hablé mucho con un compañero que es el que nos lleva al tema de los impuestos. Claro, ya lo veremos, pero digamos la estructura básica del cero presupuesto, las cuentas entre perdidas y ganancias, todo esto es un estándar, es una herramienta que podríamos decir capitalistas o económicas o de economía clásica, pero estas las utilizamos. La diferencia está en que tomamos las decisiones claves, las tomamos colectivamente. Aquí hay un poco como la diferencia principal. Y entonces hay las decisiones económicas, no las toma ni los socios capitalistas, ni el gerente, ni nada, las tomamos todas, ¿no? Y eso determina que hay unas decisiones y no otras. Entonces, por eso, yo creo que, no sé si queréis comentar alguna como lo veis, este tema de si la economía tiene ideología o no, o como lo hacéis en vuestra entidad, o si alguien quiere comentar cosas o también hacer preguntas de lo que he contado. Yo quiero hacer una pregunta, la verdad. Me doy una pregunta porque nosotros estamos justo en, voy a decir, en el proceso justo al revés. Teníamos estos salarios equiparados y estamos ahora en el proceso de cómo diferenciarlos. Entonces, yo te he oído por necesidades y digo, ostras, esto qué complicado. ¿Cómo mido yo o cómo medimos las necesidades de cada una? ¿Cómo son, cómo juzgo yo, cómo hago yo de jueza si esto es necesario, si esto no es necesario? ¿Quién establece esos tres departamentos o de esos tres fórmulas que habéis establecido? Sí, no fue fácil, ¿eh? O sea, valorarlo. O sea, el factor principal es que no queríamos entrar en las intimidades o a juzgar la vida de cada uno. Claro. O sea, a grandes pretos, hay una que tiene una hija, por tanto, cobra 100 euros más al mes, pero se compra un iPhone. Un iPhone de 500 euros o de 600. Y con otra gente tenemos un teléfono muy sencillo. Claro. Entonces, acotamos mucho no debatir o, por ejemplo, hay una que cobra necesidades elevadas como si fuera una madre soltera, pero no lo es. Su marido le cuesta mucho encontrar trabajo o prefiere trabajar de unas cosas o de otras. Entonces, no hacemos eso y nos fue muy bien un informe del Área Metropolitana de Barcelona que clasificaba que clasificaba las familias por tamaño de familia y número de sueldos en una casa. Entonces, con eso nos fue muy bien para, y además decía como el sueldo ideal que tendría que tener una persona para sobrevivir en la área metropolitana de Barcelona. Entonces, cogimos los mismos parámetros. Tamaño de familia y por ejemplo, hay una cosa que yo tenía más dudas que es que una persona viva sola se le convierte las necesidades de básicas a medianas. Entonces, ahí podrías juzgar si vives sola pues que cara o que comparta piso o que se busque pareja, pero por ejemplo tiene una comentación feminista. O sea, hay mucha gente que tiene que vivir con su pareja por temas económicos. Entonces, si hay un apoyo desde la cooperativa de que esa pueda independizarse, no es el caso que ha pasado en el apóstol, pero valdría la pena dar ese apoyo. Entonces, bueno, son ejemplos de esto. En el blog está como bastante bien contado y aparte hay como un análisis que hice aparte como de 5 o 6 páginas de economía feminista. Si quieres, léetelo. Y ya que comenta Sonia, tú esto de la ideología y la economía, ¿cómo lo ves? Pues creo que está de la mano, sobre todo en este mundo de las cooperativas. Tú decides cómo quieres generar tu modelo de empresa y entiendo que cuando eliges una cooperativa es para tener este tipo de, esto es bajo mi punto de vista, equidad en el salario, en buscar fórmulas que compensen para que haya más mujeres tomando decisiones, para que, bueno, supongo que sí, que apuesto por otro modelo. Pero por eso me meto en una cooperativa a trabajar, ¿no? Me meto en, o intento trabajar en una cooperativa, no en una, de estas empresas internacionales donde soy un número. Aquí tengo voz y voto, decido hacia dónde quiero construir. Pues sí, creo que va de la mano del todo. Pero para un lado y para otro, yo creo que al final este tipo de, que es muy político, que es una opción política, de hecho. Y una cosa que no había comentado es que las empresas clásicas capitalistas también tienen ideología. Claro. Que eso muchas veces se obvia, pero que un jefe cobre tres veces que está asalariado, justamente lo ha decidido el jefe, eso es ideología. Puede que la otra persona vale menos o no han necesitado el dinero o lo que sea. Entonces, que a veces parece como una cosa como, sobre todo en temas de numéricos, parece como que cuando pones números todo está clarísimo. Y dices, no, no, hay que analizar todo, ¿no? Total. No sé si tenéis algún otro comentario o pregunta. Bueno, soy Pablo. Nosotros en la tercera parte es verdad que trabajamos mucho el concepto de sostenibilidad económica y lo enfocamos hacia un poco que el objetivo de una empresa de la economía social y solidaria debe ser maximizar su objeto social, ¿vale? Para el cual fue creado, pero siempre respetando unas condiciones dignas tanto de las personas que están dentro como las que están fuera, ¿no? Entonces, en ese momento es un poco como que le damos todo el valor del mundo a la parte económica y queremos trabajarla porque creemos que es algo que a veces nos da mucho apuro en las economías, en las empresas del tercer sector, nos da mucho apuro hablar de ello y entrar al barro de lo económico, pero nos ayuda mucho como colocarlo siempre al servicio del objeto social, ¿no? Entonces, si yo quiero seguir haciendo durante 26 años en lo que aporto a la sociedad, tengo que tener una gestión económica que me permita llevarlo a cabo, ¿no? Y no quemarme por el camino y no acabar, pues eso, reventado, quemado y unas condiciones que yo misma me sostengo, ¿no? Un poco, eso es un poco lo que nos ayuda a hablar de la parte económica sin complejos, ¿no? Porque la colocamos al servicio del objeto social. Sí, esto, yo me acuerdo, yo entré en el apóstol hace cuatro años, no tenían, tenían una, lo tema económico lo llevaba toda una gestoría, bastante, no lo llevaba del todo bien y cuando entré me dijeron en varios pasillos, mucha gente me decía a mí te nos caña, o sea, hubo, me llamó mucho la atención, de hecho, también cuadra con mi personalidad, o sea, aparte de buena persona, si hay que meter caña lo meto, pero también con mucha estima y con teniendo en cuenta también la situación personal de cada persona, ¿eh? Si alguien tiene una semana mala no le voy a meter caña, pero me lo pidieron mucho y entonces era un poco, era muy interesante el nivel de madurez que había llegado de entender que tenían que ser como muy estrictas con los números, con la productividad que os contaré después, con los resultados, por lo que tú decías, por el objeto social, ¿no? Entonces, a veces es un poco duro llegar a esta conclusión de que hay que ser escritorio económico, el tema de la productividad también es un debate, ¿no? Ser productivista o no, pues depende, ¿no? ¿Para qué? ¿Para comprarse un yate? ¿O para hacer una sociedad mejor? Bueno, son debates que mucha gente los tiene, ¿no? Entonces, bueno, ese equilibrio delicado, ¿no? Ser anticapitalistas y ir a por el dinero, porque el dinero pues también se necesita, ¿no? Entonces, es como una cosa graciosa que tenemos cada día, pero bueno, más o menos lo tenemos cuadrado. No sé si queréis hacer algún comentario o pregunta o así. Yo sí que tenía una, Adrià. Primero, cuando has hablado de las horas sociales y las donaciones, ¿eso a qué te refieres? ¿Cómo va? Vale. O sea, nosotras ya calculamos para que todo salga bien que cada una puede dedicar 25 horas al año, más o menos, a su activismo. Así simplificando. Entonces, hay dos opciones. O como el activismo personal, yo, por ejemplo, tengo un huerto del, voy al huerto del barrio y si me toco una reunión con el distrito a las 10 de la mañana, pues igual, eso serán horas sociales, ¿no? Pero también, a veces, se hace como acciones colectivas. Creemos en este proyecto y ponemos 10 horas sociales cada una y... Ay, se me está acabando la batería. Un momento. Un momento, que no sé si tengo batería. No. A ver. Ah, vale. Vale. Perdón. Ya lo sigo contando. Pues esto, lo de las horas sociales puede ser o a nivel personal o a nivel colectivo. Todo venía desde el principio de que se quería dar un retorno social, pero al principio no había dinero para dar donaciones. Entonces, mínimo dar horas. Después, con el tiempo, pues tenemos más capacidad de dar dinero y ahora hacemos las dos cosas. O sea, hacemos donaciones y hacemos horas sociales. Así que el cálculo es que entre la... Eso lo tenemos que revisar a final del año. Entre las horas sociales que lo cambiamos a precio hora, para hacer una proporción como de dinero más las donaciones, tienen que ser el 1% de los ingresos que tiene la post. ¿Vale? Y esto, en nuestro caso, nuestra facturación es alrededor de 600.000 euros al año, así que las donaciones son unos 6.000 al año. ¿Vale? Y ahí, bueno, es como una cosa que consideramos necesaria. Y a lo largo del año también van saliendo como necesidades que nos piden crowdfunding o apoyos y vamos a valorar. Muchas gracias, Adrián. Si tenéis más preguntas. Hola, bueno, yo soy compañera aquí de Agresta y como te ha comentado Sonia, es que estamos justo en este momento en donde parece que vosotros habéis pasado anteriormente y habéis tomado unas decisiones al respecto y es que, bueno, pues es curioso saber también porque a mí se me enciende mucho así el espíritu cuando te digo en ese sentido primero porque por la decisión de poder valorar los distintos puestos y luego todo esto unida además al tema de la productividad. Creo que uno de los problemas gordos también que nos pasa a nosotros, o sea, por lo que he entendido vuestra diferenciación salarial se basa en las necesidades económicas que pueda tener interna, ¿no? lo que pasa es que parece a eso que nosotros lo estamos también enfocando unido de la mano con el tema de la productividad pues un poco en ese sentido en el que cada grupo lleva unos determinados proyectos y entonces en base al beneficio que pueda tener esos proyectos todo unido también en la efectividad y en la eficacia a la hora de trabajar. Entonces resulta primero la pregunta era ¿cuánto tiempo lleváis con esta diferenciación y si eso no ha generado por ejemplo particularmente una de mis inquietudes es saber si esa diferenciación rompe de alguna manera esa cohesión que teníamos en la cooperativa de todos respondemos a una porque en el fondo estamos aquí es verdad que el sueldo es importante el sueldo es base pero también el compromiso que tenemos no solo con los proyectos que hacemos sino con el conjunto eso para mí es otro valor añadido a este tipo de formas de organización de trabajo entonces no sé si esa diferenciación salarial también da lugar a romper el esfuerzo romper el compromiso que tienes con el equipo es bueno tú eres el que coordinas estás cobrando más por ello en nuestro caso si hay una diferenciación salarial también por esa parte de responsabilidad no sé esta parte como se soluciona si en vuestro caso ha tenido ese efecto vale mira esto que lo que tú dices de la productividad eso lo contaré después tenemos un control muy estricto de la productividad de cada una de cada proyecto colectivo y el punto de partida es que todas debemos cumplir nuestro objetivo de productividad vale entonces ese objetivo de productividad que se presume y en general se cumple por cada una pues eso ya llevaba a la conclusión de que cada una tenía que cobrar igual vale porque todas tenemos el mismo nivel de exigencia sí que pasa que algunas veces alguien produce más y otras menos pero por suerte esto va variando no siempre son las mismas áreas ni las mismas personas que tienen un año bueno entonces como va variando al final esa visión colectiva es que el resultado salga y si un proyecto sale bien o mal somos muy comprensivas ¿no? tampoco no entramos a ser muy estrictas si el conjunto funciona si el conjunto falla pues igual no tenemos que apretar el cinturón y trabajar un poco más y por otro lado el tema de y entonces eso conllevaba unos sueldos igualitarios porque si todas tenemos la misma exigencia y las cumplimos pues ya está mismos sueldos por otro lado el tema de equidad en nuestro caso funcionó mucho la gente yo en mi caso soy de necesidades básicas y la gente que íbamos a cobrar menos al final eran las que teníamos más claro que debía aplicarse era la gente que iba a cobrar más que le daba más vergüenza o tenía más dudas entonces esa comprensión estima confianza entre nosotras ha hecho que lo podamos hacer nos conocemos desde hace mucho tiempo tenemos muchos vínculos personales entonces era eso era este grado de confianza y de comprensión porque sabemos las penurias que pasa cada una no por nada sino porque nos conocemos entonces ese apoyo que nos damos mutuamente pues lo consideramos súper bueno entonces no ha generado ningún tipo de tensión todo lo contrario se ha considerado que al final es como la forma óptima ha generado tensión económica el primer año solo porque se tuvo que subir el sueldo a la mitad de la plantilla pero ahora lo estamos estabilizando pero aparte de esto internamente está presionado si os parece bien seguiré con la presentación y si quedaba algún duda comentario ya a las once y media lo comentamos vale a ver pues sigo vale entonces ahora sí que nos centraremos en lo económico estrictamente esto sería la estructura estándar de cómo se las fases en la gestión económica que vendría a ser un plan estratégico plurianual que lo puse entre paréntesis porque en nuestro caso no lo hacemos nosotros hacemos solo planes a un año vista aunque siempre se recoge lo de la anterior a veces hay cosas hay proyectos que conllevan más de un año pero en nuestro caso tanto el presupuesto como el plan económico el plan de gestión es anual entonces nuestro paso después en enero o sea este punto 23 en medio de febrero pues hacemos un poco intenso son cuatro o cinco sesiones de mañanas seis o cinco mañanas que tiene como estas partes primero hay una asamblea emocional donde se comparte miedos deseos deseos tanto profesionales como personales entonces no está muy estructurado pero la teoría es que el plan de gestión al menos lo sabemos ¿no? las temas emocionales el plan de gestión recoge todos estos deseos los nuevos proyectos que se quieren hacer y tal se cuadra en que haya tiempo y con este plan de gestión o en paralelo se hace el presupuesto anual ¿vale? que después os enseñaré un ejemplo entonces la fase cuatro que es el seguimiento y control hay un seguimiento en nuestro caso mensual de productividad y asamblea de números económica trimestral y mi tarea también a veces es un seguimiento constante ¿no? se ve como va el banco o como va la asesoración o así pero así colectivamente es mensual y trimestral ¿vale? luego os contaré un poco más sería como el índice de todo lo que os voy a contar y al último punto es el cierre del año cierre contable informes financieros análisis de cómo ha salido el año y se vuelve a empezar esto sería en enero al mismo tiempo que se está cerrando el año se está abriendo el sillón ¿eh? vale eso es como información más más contable más técnica utilizamos las que nos sirvan o sea no tampoco nos accionamos y además yo hago mucha transformación de los informes contables que muchos ya habréis visto las pérdidas y ganancias o el balance económico o así yo tengo que traducirlo y ponerlo bonito y ponerlo fácil en las presentaciones porque eso también es verdad que yo hago un poco de hago las dos cosas y tengo que formar a la gente para que tenga conocimientos económico financieros para que después colectivamente podamos tomar decisiones siempre hay como estas mini formaciones aunque ya tienen bastante conocimiento mis compañeras entonces los informes bueno nuestros financieros son para informar internamente y tomar decisiones y analizar cosas mejor continuo lo que necesitaba y hay también para comunicación interna o externa por ejemplo en Cataluña la CHES pues hace muchas entidades publicamos nuestro balance social que incluye el balance económico cada año es información pública y entonces eso también sirve para hacer nuestra transparencia de cara al entorno y también cumplir obligaciones de impuestos legales lo que sea no entraré con esto creo que Elena también compartirá todo esto si no tiene dudas que también lo podemos hablar luego el balance de situación ¿no? que la situación en un momento determinado el balance económico cuenta de explotación esto es del días de ganancias ¿no? rendimiento de actividad a lo largo de un año en un trimestre estado de flujos o sea el tema el tema de tesorería cambios en el patrimonio de la entidad todo es el capital social interno que se destina que va muy ligado también con la tesorería y la memoria que se presenta en UAS también solo señalar que yo que llevo como todos los números del apóstol no me dedico yo paso todos los datos en un programa de contabilidad pero hay una gestoría que nos hace todos los impuestos y revista que esté bien y tal yo no entro en el mundo de los impuestos y nos sale bastante bien porque por poco no es tanto dinero y tampoco temas laborales contratos no lo lleva la gestoría aunque yo los controlo como que esté bien pero eso ayuda a que nos podamos centrar en el seguimiento económico en sí mismo y no nos liemos en todas las cuentas de contabilidad y todo eso señalar eso vale entonces lo que les decía el presupuesto anual o sea hay la red emocional el plan de trabajo el presupuesto anual que ahora os enseñaré un ejemplo de uno nuestro de este año entonces la red emocional esto lo he extraído también del reglamento del interno lo leo para no perderme la post-truth intenta garantizar que cada integrante pueda desarrollar su predice profesional en el marco de la cooperativa por eso se prevén al menos dos ruedas emocionales al año hay una en enero y otra en julio así como en el seguimiento donde cada una expresa cómo está en este momento y que quiere en el futuro estos deseos personales intentará incluir en el plan de trabajo vale esto está dicho en nuestro reglamento reglamento entonces y el presupuesto anual que les he enseñado en ejemplo en nuestro caso siempre el objetivo bueno lucro en nuestro caso somos sin ánimo de lucro pero beneficio o indiferencia de ingresos y gastos cero también es verdad que estamos discutiendo últimamente si tenemos que poner guardar como un poquito entre todas las crisis que están por venir y que también igual queremos cambiar de local y tal si podemos pues ir guardando un trinconcito pero eso lo valoramos colectivamente en diciembre los destinos de dónde va cada cosa pero sí que el presupuesto se hace con resultados cero siempre de partida o normalmente va a favor porque hacemos un presupuesto como bastante conservador y bueno pues cobramos en 12 pagos ah y ahora os enseñaré que de un ejemplo de presupuesto que tenemos el cuatrilema o trilema o sea siempre el trilema o donde tenemos que poner el balancear las decisiones viene a ser entre el incremento salarial la exigencia de productividad que es lo que comentábamos antes y el precio de hora de venta ¿vale? y este es equilibrio pues a ver normalmente se sube el sueldo un poco y el precio de venta un poco porque la productividad con el tiempo ya está como bastante exacta se puede jugar poco por ahí pero hay que valorar los riesgos que conforta subir el precio de venta ¿no? ojo no sé ahí hay como un debate y en 2022 fue un poco diferente el precio de venta ya lo marcamos fijo al principio de que no queríamos subir mucho también por una razón de que queríamos que nuestras clientes pudieran pagarnos y no solo trabajar con gente de cliente rica pero allí debatíamos gastos en cuidados que os enseñaré pues un viajito tener una comunidad pues que tenemos un obertón de una compañera pues hacer unos días así y tal destinos de dinero pues para dinamizarnos internamente incremento salarial productividad y número de mesas que justo nos había comportado problema habíamos reducido muchas mesas porque no las utilizábamos con el teletrabajo pero al tener pocas mesas la gente no venía y si la gente no venía no funcionaba la cosa así que ahora hemos ampliado y la gente está viviendo más vale un poco el presupuesto a ver como vosotras también estáis llevando muchos temas económicos y muchas cooperativas y un presupuesto estándar pero vaya vale vale voy a ponerle esto vale bueno incluso también enseñaros como yo lo muestro a la cooperativa porque en todo esto perdidas de ganancias a veces es un poco oscuro y sobre todo es gris entonces hay la partida de ingresos de catalán pero vaya gastos y aquí ya te da un resultado ¿no? y un poco financiero pero poca cosa entonces es la estructura clásica ¿eh? gastos gastos de personal gastos directos de actividad que van en proporción a los ingresos y los fijos de estructura ¿vale? yo les mandé un Excel sobre todo los de ingresos nosotras hacemos como una previsión yo lo hice por dos lados una por tendencia de cada cliente a lo largo de 4 o 5 años y aparte les paso el Excel a todas y cada una va diciendo no este cliente ya no volverá pues este cliente nos va a estructurar el doble y con eso pues hicimos un aproximado de apostar así como los gastos son más directos más claros los ingresos pues apostamos a que facturaríamos 642.000 euros no ha salido muy bien la apuesta estamos a 620.000 o así seguramente acabará así pero también ha habido menos gastos así que tampoco pasa nada y esto de aquí a la derecha es lo que yo decía yo les he montado como un Excel dinámico de que solo pueden tocar esto y que prueben subir el precio de hora o subir los sueldos o el número de mesas y entonces cada una va probando que si sube el sueldo un 10% pues cuánto debería subir el precio de hora o cosas así y esto pues se va debatiendo y al final pues pues tenemos el presupuesto de partida y ahí y hay una hay un factor que esto ahora os lo enseñaré nosotras tenemos ingresos como de dos tipos la productividad interna que le llamamos que sería la pues nuestra capacidad productiva que son horas que podemos dedicar y tal y ya tenemos como un cálculo ya muy ya veréis en el informe de productividad lo vais a entender o sea de los 640.000 nosotras generamos 370.000 directos lo otro son ingresos con gastos ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? juntos ¿no? o sea nosotras cuando compramos contratamos a colaboradoras de actividades que no podemos hacer o enfrenta o cosas así pues hay unos gastos y unos ingresos y ahí sí que nos quedamos un poco de margen entonces pues entre este margen y la productividad interna que es lo que genera los sueldos y que por aquí por ejemplo 95% de lo que producimos internamente es para sueldo esto también como a tenerlo en cuenta y por eso es importante cumplir los objetivos porque el 5% restante es para sueldo porque lo que se produce es para sueldo y si se produce poco la gente es que no se está pagando ni su propio sueldo entonces ahí hay que estar como muy atentos de que se cumplan los objetivos de productividad ¿vale? sobre todo hay un poco ahora se enseña de cómo lo contamos es un poco a veces muy estricto muy duro muy tal y la gente cuando entra pues le cuesta mucho entrar en esta lógica de cumplir objetivos y todo eso la que ya pues llevamos tiempo ya lo tenemos claro y normalizado y siempre hay como este periodo de adaptación de que tengan claro de apuntarse todas las horas de seguir sus proyectos enseño ahora ahí a ver vale mira justo era esto de productividad un tema también interesante nosotras tenemos este seguimiento de la productividad ya lo os enseñaré tenemos un RP una intranet interna donde cada una va entrando las horas que dedica a cada a cada proyecto hay una ficha por proyecto y el proyecto por lo que se ha previsto cobrar pues esto genera pues este proyecto se tiene que hacer en 30 horas si se hace en 35 el precio ahora nos va a salir peor si se hace en 25 se va a salir a mejor el objetivo en general cumplirlo y esto ya os lo enseñaré luego la intranet pero cada mes se genera un informe borrar los nombres pero aquí vendría a estar cada persona a cuántos euros esta es la mediana ponderada de todo lo que ha hecho en general cada una tiene como 10 o 15 proyectos en marcha pequeños y a veces grandes y entonces por ejemplo la primera persona o la segunda estoy mirando vale me va bien porque muchas son las primeras somos reproductivos esa persona tiene que ser el objetivo tenía que cumplir a 40 horas no lo tiene en verde lo tiene a 39 porque está cumpliendo la productividad sé que ha hecho un poco más de productividad de lo que de lo que preveía así que entre y un poco y horas extra y entre las horas extra y ser un poco más productiva compensa su precio ahora y si ella está obligada obligada más o menos porque el objetivo era producir 28.000 euros en este periodo o producir 28.600 vale eso pues hay como mucha variabilidad la cuestión es que ahora mismo pues estamos a más 15.000 y eso en nosotras normalmente no no se analiza una a una o sea cada una tiene la responsabilidad de de controlarse a sí misma y que es verdad que cuando se publica este informe es un poco presión pública de que todo el mundo ve si estás cumpliendo o no nadie te va a decir nada pero tú misma ya estás mostrándote que tienes que ponerte las filas y funciona y yo como seguimiento lo que me importa es el conjunto y es lo que les digo hay gente que está en positivo o en negativo pero si el conjunto sale positivo el resultado anual va a funcionar si se liara en negativo ahí hay que analizar mucho más pero en general siempre estamos un poco a favor y no tenemos que perseguir a nadie y a ver leo un poco ahí a partir les mandó esto les mandó una vez al mes el mismo periodo de los años anteriores pues mira si este año estábamos a más 15.000 la anterior a más 44.000 pero es que el 2020 y 2019 estábamos en números negativos entonces pues ahí tuvimos que emprender acciones de ponernos las pilas y un poco lo que os contaba hay como un control colectivo es como siempre cuando lo vi es como este informe es como el jefe en la sombra o sea lo que en otras empresas esta información solo la tiene el jefe y de una manera como le dé la gana te viene y te dice que tienes que corrar más nosotras esta información la ponemos pública y cada una pues se pone las pilas como sea porque relaja también hay que buscar que si alguien se está haciendo muy productiva la persona coordinadora va detrás y dice oye tómate una semana de vacaciones porque estás produciendo demasiado estás haciendo demasiadas horas extras que también hay casos ¿sabes? entonces bueno más o menos este informe es bastante importante a nivel interno de cómo hacemos el seguimiento de de día a día y horas extras es este tema que os decía hay gente que este año lleva 130 horas extras entonces en teoría se tendría que pillar una semana de vacaciones para ponerse al día hay gente que sobre todo la gente que hace más tiempo tiene como más obsesión de trabajar o producir o no dejar colgadas a las compañeras bueno es una sesión del día a día ¿no? y bueno más o menos esto es seguimiento mensual de la productividad la asamblea de números bueno es una anécdota pero el tema económico en mi cooperativa le llaman la asamblea de números a mí me llaman el de los números yo qué sé y cada uno tiene su también igual a mí ya me gusta el de los números y ahora os enseñaré un ejemplo de todos los datos que yo presento en cada asamblea económica en general es una estructura bastante simplificada y muy lo más gráfica posible entonces y aparte es lo que os decía que en julio y en diciembre se toman decisiones sobre los excedentes en el caso de que hayan en diciembre bueno y siempre es un poco aproximado porque a veces si son un poco sueldos extra pues tiene que ser antes de que se acabe el diciembre y siempre nunca se acaba de saber del todo cómo acabará el año pero hay como estas tres cosas de hecho así lo de la paga extra ahora os lo comento asegurar el retorno social es un poco lo que os había contado que entre donaciones y horas sociales se tiene que dar el 1% ¿vale? y ahora en diciembre calcularemos cómo ha quedado la cosa y vamos si faltan mil euros o así habrá que buscar colectivamente donde inversiones o inversiones actuales o futuras pues eso y haciendo un poco de rincón o a veces por ejemplo en la pandemia tuvimos no sé si era el 2020 que acabó siendo muy bueno y compramos ordenadores para todas eso fue mucho dinero son 12 12 personas bueno unos 15.000 euros en ordenadores que espero que duren porque será difícil volver a hacer ese gasto pero vaya en ese momento tenía ligada con el con el momento ¿no? y paga extra ¿vale? paga extra o nosotros le llamamos pagueta o paguecita en realidad no os imaginéis que es un sueldo doble son 500 euros o mil o lo que se pueda antes de verano y en diciembre es decir que parte de los excedentes económicos se los da y se convierte en paga extra y misma cuantía para cada socio también es importante lo que contábamos de la equidad e incluso el tema de si hay diferente dimensión de jornadas hay gente que hace 30 horas hay gente que hace 35 la paga extra es igual para todas una cuestión que se ha decidido se podría haber tomado de otra y aquí lo que tomaba por unión cursiva era esto de que o sea el sistema es nosotras tenemos 12 pagas y a veces puede haber paga extra o no ¿vale? si el año va mal nos quedáramos con estas 12 pagas y si va bien o una o la de julio o diciembre o las dos entonces todo esto nos sirve para regular todo lo que no habíamos previsto bien a principio del año o sea si el año va mal pues 12 pagas y si el año va bien pues ahí este retorno la gente acaba cobrando un poco más de sueldo ¿vale? y lo que decía este sistema evita tener un gasto en sueldos elevado de partida y que comprometa la viabilidad de la cooperativa a la par que equilibra la economía de las familias y la cooperativa esto también es importante cuando la cooperativa va bien y tiene que ser el objetivo principal también es que subsista en la cooperativa pero es raro que la economía sea rica y las familias no entonces siempre se tiene que ver qué dinero se va a las familias y qué dinero a las familias de las socias de la gente que trabaja en la cooperativa qué dinero se va a las familias y qué dinero se va a la cooperativa y esto siempre es un equilibrio ¿no? o sea esto lo vamos tenemos que decidir a veces quien necesita más el dinero es la cooperativa o quien necesita más el dinero son las familias eso lo decidimos colectivamente y ahora os enseñaré un ejemplo de un ejemplo económico que cada trimestre es igual con la misma plantilla era la de octubre o sea tres trimestres ¿vale? yo al principio hago como un pequeño texto que explica justo todas las diapositivas posteriores y esto lo mandamos una semana antes así que cada una pues se lo lee y ya también no se lo ve la diapos sino que yo aquí en subrayado y en énfasis pues les señalo fijados en este punto ¿vale? esto en general era solo texto pero este trimestre pues he pensado en poner alguna imagen que es reciente al texto en este caso pues la productividad está muy baja respecto a los tres años anteriores no sé qué está pasando y aquí hay que hacer una perspectiva también es verdad que se compensan otras cosas pero no sé si el año que viene tendremos que contemplar que somos menos productivas por lo que sea por las reuniones internas o reuniones comerciales o si es estructurales aquí un cuadro de control ingresos gastos ahora lo veréis después pero así como el primer trimestre estamos a menos 58 millones no es bien bien cierto porque ya está previsto que en ese momento nosotros tenemos una temporalidad y prevemos que estamos tendríamos que estar en ese momento a menos 43 mil así que efectos prácticos solo estamos a menos 14 eso ya ya os lo enseñaré con el diagrama es más fácil y todo esto es como el análisis de las horas de la producción cómo ha salido de todo el informe que os he diseñado producción por horas horas trabajadas y marco que hay muchas horas extras reproductivas entonces bueno hay que analizar colectivamente de qué hora la productividad pues tampoco funciona y un poco seguimiento por trimestres que tuvimos un primer trimestre normal un segundo bueno un tercer malo y a ver cómo acabó el cuarto y por área eso es un poco este es el gráfico es decir se verá bien por internet pero vaya el gráfico como central que tenemos la línea verde clara por dónde debería seguir los ingresos a lo largo del año la verde gruesa los reales la cuestión pues nosotros tenemos una temporalidad que en julio faltamos bastante puesto nada y eso es en diciembre bastante y los gastos que es la misma lógica pues hay los gastos previstos de los gastos reales y lo que suma todo esto es esta línea naranja de aquí abajo que es la diferencia acumulada o sea sabemos que desde enero hasta junio vamos como perdiendo dinero en julio se recupera más o menos a cero en agosto y septiembre seguimos perdiendo dinero un poco y por el histórico que conocemos de cómo funciona nuestro orden de facturación en diciembre acabamos de hacer ¿vale? y nuestra gráfica y el naranja pues este año salió muy raro como les decía el segundo trimestre bueno el tercero bajando y aquí estamos un poco más abajo de lo previsto y ahora tenemos que remontar el camino hasta final del diciembre yo también es verdad que así como en septiembre preveíamos acabar a menos 14.000 yo tengo datos informales de hablar con la comercial que me dice que está a tope de aumentando muchos presupuestos tenemos los datos de producción todo el mundo está produciendo así que hay un factor de que las facturas aún no se están ejecutando pero tengo la tranquilidad de que el año va a acabar bien entonces detectar en qué punto está fallando la cosa y ahora pues este otoño estoy muy pesado no es normal pero ahora cada semana estoy recordando que factura la gente porque sé que el dinero está allí pero hay que hay que facturarlo bueno pues analizar los gastos de todo de estructura pues el seguimiento analizar por qué los sueldos que también pues han pasado este año hemos tenido mucha rotación de plantilla y ha habido cosas en los sueldos el banco está viendo bien o mal y bastante bien esto es el análisis del precio hora por meses de productividad de producción interna mayo junio y julio pues producimos más de lo previsto otros meses menos y al final la gracia es que el resultado de que de acero este es el informe de productividad que os he enseñado más de detalle también lo analizamos colectivamente bueno porque yo lo mando cada mes por mail y ahí no hay debate solo hay la información que es en las trimestrales que se hace como el análisis colectivo ahora me he acordado que nos había contado algo pero bueno está bastante generalizado nosotros consideramos que hay horas productivas y reproductivas las de actividad con un 60-70% la gente dedica a hacer la actividad del servicio y el otro 30-40% es para hacer cosas internas de gestión o comercial o de apoyo a la actividad ¿no? con tono de trabajo saturación o reproductivas personales ¿vale? entonces nosotras tenemos en conjunto una productividad del 60% si solo miramos la gente productiva es como el 70% porque como hay dos personas somos dos personas que solo hacemos tareas reproductivas pues nuestra productividad está al 60% y bueno a veces nuestro precio ahora paga todo paga las horas productivas y reproductivas y que a veces cuando lo compartimos con otra gente sorprende que seamos tan poco productivas o sea que el resto de tiempo pues entre desayunar entre las reuniones y apoyo y tal pues un 40% de la jornada no estamos haciendo el trabajo pero hemos visto que es así que tiene que funcionar y para que ingresen para que entren tantos trabajos hay que hacer una actividad comercial hay que hacer reuniones internas entonces bueno es valorarlo esto también nosotros tenemos aquí un macro cálculo pero también vosotras en vuestras entidades se puede calcular de otras maneras así que les diría que es como bastante importante el control de horas y esto con un Excel sencillito se puede calcular aquí le has dedicado la fuerza esto proveedores y márgenes y creo que ya está va y más o menos os habéis situado de de lo que presento yo en las 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 económicas vale y aquí entramos bueno hay dos cosas que quedan ahora por presentar mi día a día o recomendaciones o tal y también os enseñaré un momentito la internet que tengo el mismo que no trae tiempo bueno entonces estaría las recomendaciones una de dos una de dos o sea mi puesto de trabajo abarca todo o sea desde temas más básicos de hacer facturas mandar mails recibir preparar documentación y así habría como otro tema que sería contabilidad de traspasar datos contables para presentar impuestos seguimiento de ingresos y gastos seguimiento de desestelería y morosos pago de nómina y lo que le pongo entre comillas dirección financiera o sea eso lo digo así porque en las empresas clásicas hay un director financiero y yo pues la mitad de mi jornada un tercio o así tendría a ser quien analiza todo esto la diferencia es que las decisiones las tomamos colectivamente pero quien tiene que estar un poco encima de todo eso pues hay que hacerlo y entonces la dirección financiera es un poco todo lo que te he contado bueno escucha constante el estado de ánimo y riesgos económicos a tener en cuenta o sea para mí y de hecho cuando estábamos todos teletrabajando fue un problema no estar o sea yo me he enterado de muchas cosas sentado escucho de que habla la gente o me lo cuenta a mí o hacemos un café y toda esta información es información financiera o es para saber cómo irá la cooperativa qué riesgos tenemos si hay una persona que está desquiciada con el trabajo eso puede conllevar problemas económicos también tomamos otras excepciones pero por el lado económico hay que tener en cuenta si una persona tiene que estar cuidando su padre o su pareja mucho también conllevar cuestiones económicas también es verdad que yo a veces en mi día a día o el tema de productividad a veces tengo el punto no todos los días pero una vez a la semana o con alguien puntual que no me está entregando una información soy un poco más duro entonces yo tengo que saber si esa persona tiene una mala semana o sea de hecho una compañera que es de las que viene menos le mandé un mensaje por telegrama un poco duro y me dijo que su hijo estaba ingresando al hospital hostia pues es una putada ¿sabes? yo si lo hubiera sabido no lo hubiera matado el mensaje duro ya me disculpé y todo ¿no? bueno esa regulación del factor personal dentro de todo lo que os decía de productividad y económico y todo ¿no? entonces también de dirección final hiciera análisis de la productividad y también cuando saco los informes a veces pregunto oye ¿qué ha pasado? sí también me voy enterando ¿no? presentación económica en la asamblea y comerciaciones colectivas asesoramiento de proyectos grandes esto el tema económico ahí los presupuestos los lleva el área la comercial a veces si hay un proyecto muy grande pues me dicen oye échale en mi casa si cuadra la cosa o ves alguna cosilla ¿no? análisis de activos y pasivos para inversiones y para lo que sea para ferrería o así y apoyo la valoración de contrataciones y prácticas laborales bueno muchas veces si hay que hacer alguna contratación me preguntan oye hay dinero ¿cómo va? ¿cómo lo podemos hacer? ¿o no? funcionaría también dentro de las asambleas mensuales así que tirando un poco atrás que justo hoy lo he hecho era un poco de una anécdota de administración yo cuando empiezo mi jornada laboral me voy al banco y veo los tres o cuatro movimientos que ha habido como lo hago cada día entonces hago lo de cotejar los movimientos bancarios mirar si se ha pagado que no si hay alguno que está raro esto sí que es un tema importante yo lo hago a la vez que mientras estoy un poco dormido pues es bastante como automático y después ya me meto más en lío pero así como trata con otras entidades que llevan el tema bancario pues una vez a la semana o cada dos semanas y hay sustos que como antes lo sepas mejor quien dice sustos dice cosas raras dice que justamente no se está recibiendo un dinero que esperas entonces la rutina de hacerlo cada día quien se dedica a esto es como súper sencillo son cuatro o cinco líneas a veces diez a veces una pero te va poniendo muy al día de cómo se está moviendo en este caso el dinero que también importa esto lo que hemos hablado antes es antes del dinero la producción la previsión pero el tema bancario de transferiría es el dinero real o sea el resto a veces alguien se olvida de facturar no sé qué o sea importa el dinero real porque si no no habrá para hacer vale y esto es la última diapo si no igual no nos lo enseño porque tampoco hace falta nosotros tenemos una intranet propia que es como muchas otras o sea seguramente depende del tamaño de la entidad si la entidad es pequeña tres personas máximo cinco igual lo puede llevar en Excel pero a partir del tamaño de la entidad necesita lo que se llama un programa un ERP un programa de seguimiento de proyectos entonces bueno aquí he puesto algunos ejemplos el Commons Cloud esto sí que varias copias que conozco pues trabajan con él el nuestro es lo programamos internamente digital Comdama pues tiene una herramienta de cogestión como muy sencillo para asociaciones también pues hay todo eso Dabnet Fiskelab Anarres esto es importante que sean bueno es importante cada uno a valorarlo pero para nosotros es importante que sea de código libre y de entidades que son de la economía solidaria porque hay varias y son programas potentes y bueno igual os enseño un momento la intranet no vamos a entrar en detalle bueno antes de entrar vamos un momento la intranet que os la enseño para que os hagáis una idea y porque estamos muy orgullosos pero bueno porque en mi caso nada aquí feina pues hay todos los proyectos que están en marcha que se pueden filtrar por personas por tipo de cliente tal hay muchísimas o sea cada persona lleva unas 20 por eso es también importante la intranet ficha de cliente que en este caso pues ya cuando tienen los datos o al estar fismoroso sí pues ya lo hace facturas esto a mí me cambió mucho la cosa porque ya cuando la gente de su feina de su tarea de su proyecto ya lo pone a facturar lo pone a mí ya me sale automáticamente esto casi todo o sea aquí está la gracia aquí como el cliente ya está puesto el concepto ya está puesto y la persona que lleva el proyecto pues ya ha puesto esto yo pongo aquí imprimir y más o menos ya es eso así que gracias a esto puedo dedicar más tiempo a todo el análisis el seguimiento y no hacer facturas o sea la mitad ya está como bastante automatizado por lo que sea hay otros que ya también se lo hacen bueno en nuestro caso es que tenemos 600 facturas al año o sea si es una entidad que hace desde al año pues no pasa nada por hacer un network ¿sabes? pero bueno hay un momento en que si la cosa se complica hay que automatizarlo un poco facturas proveedores fichas de trabajadores la productividad y aquí es donde sacamos todos los informes de los que se han enseñado de productividad pero también facturas por clientes alteración por trabajo y cada uno lleva un precio asociado entonces nosotros nosotros aparte la productividad el precio es como muy importante si el precio ahora sale por encima de 40 todo bien el cliente funciona tal si sale negativo o es que hemos presupuestado mal o que es un cliente que nos está mareando mucho o lo que sea bueno allí no nos obsesionamos pero lo tenemos presente y para acabar era esta la bibliografía recomendada esto ya Elena ya lo ya lo subirá el powerpoint pero había como dos grados también es verdad que me costó mucho encontrar documentación de gestión económica de entidades de economía o sea de la economía solidaria por dos factores uno porque a grandes trechos la gestión económica es igual que en cualquier empresa a grandes trechos entonces el presupuesto la tesorería todos los indicadores o sea entonces la economía solidaria se hace más énfasis en cómo te organizas cómo tomas las decisiones entonces pero sí que yo encontré aquí como un conjunto de vídeos que esto ya cuando tengáis el poder el pdf ya lo podéis explicar son como varias cápsulas de taller de creación desarrollo y gestión de cooperativas que está en catalán pero se pueden poner los subtítulos en castellano y que están muy bien hechos o sea abarcan muchos temas de gestión de cooperativas y hay dos o tres de gestión económica y aparte aquí os colgué como varias bibliografías de como nos dijimos con Elena un poco más ideológica pero también es como importante o sea y no solo y lo que os enseño aparte de tener mucha ideología también hay como mucho análisis o propuestas económicas o entonces mirad los nombres rápido ya vamos la economía anticapitalista en Rojava esto es el tema del Kurdistán y tal esto está muy bien a nivel económico aparte con toda la historia y todo hay como mucho análisis de cómo están funcionando las cooperativas allí riesgos bueno la parte económica igual es una cuarta parte muy potente es un artículo de un compañero de la postru de economía solidaria de supervivencia también también como para revisar los valores o los objetivos este el pluriver de development diccionary esto es un muy bueno o sea hay mini artículos de temas también hay de cooperativas o ecososialismo cosas así todo todo eso es tan abierto creo que no está colgado el de economía de capitalismo esto es un docu que es de una economía colectiva de la CNT del 36 y 37 que también está muy bien como se desarrollaron las colectivisiones y tal que está en Filmin y este también está muy bien la dimensión cooperativa que es de 2001 de Jordi García que también es mi compañero de trabajo Jordi Villa y Chirinax que también era como una persona muy importante de Cataluña un filósofo pues de esta la dimensión cooperativa de la economía social y empresas en el siglo XXI hicieron un trabajo muy potente de recoger toda la gestión empresarial como hasta este momento todas las estrategias y le dieron una dimensión cooperativa y hay como más de gestión de empresa no tan económico pero también está muy muy interesante y fue de los momentos de partida 2001 de la SES de la CERC de Economía Solidaria de Cataluña de la Economía Solidaria o sea en ese momento es donde se estaba gestando toda esa ideología o manera o tipo de economía que más o menos también os he contado ahora y pues hasta aquí la presentación ya podemos empezar a hacer preguntas de comentarios o lo que queráis si queréis comentar buenas Adrián soy Claudia de BNS Cop y nada antes que preguntaba bueno luego os he explicado un poco en qué basáis un poco los índices de productividad pero o sea me daba la sensación en que dentro de esta cooperativa todos os dedicáis a proyectos pero sin embargo o sea hay horas que dedicas por ejemplo tú a hacer los análisis económicos habrá persona que lleva administración temas de comunicación entonces entiendo que los índices de productividad bajan porque son proyectos no remunerados que se hacen o sea para el crecimiento interno para la prospección etcétera entonces un poco saber cómo manejáis estos índices sí esto lo hemos con el tiempo y además es una discusión al presupuesto anual de cómo se reparten las productividades para cada una entonces por ejemplo lo que quiero decir es la comunicación interna hay una productividad tipo o base que sería el 71,5% para una persona productiva pero si tiene responsabilidades de coordinación o de comunicación pues allí se le pone se le da un 2% o un 4% o sea de horas reproductivas para hacer estas tareas esto es porque por el histórico que tenemos o sea justo el año pasado sabemos en cuántas horas hemos dedicado en comunicación y allí ya sabes cuántas van a ser más o menos del año que viene sí que es verdad que este año no se están cumpliendo y esto para el año que viene no se podrá mantener igual o sea no podemos engañarnos a nosotras mismas y entonces si se prevé menos productividad pues hay menos ingresos o lo que sea gracias Esteba ya nos vemos entonces bueno es algo que hay que tenerlo como un objetivo bastante claro y luego analizar por qué no ha salido pero vaya es un tema que tenemos mucha muy 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 presente porque si no no da para sueldos ni para la actividad ni para demás ok gracias ¿alguien tenía la mano levantada? sí ya la han ido poniendo en el chat la verdad es que me surgen un montón de preguntas pero voy a intentar solo pero una porque me imagino que lo verán saliendo los demás la verdad que me ha resultado interesante ya te digo por sobre todo por esa por esa sintonía que nos lleva a nuestro caso particular pero por ejemplo has comentado que los puestos suelen ser rotativos cada dos o tres años a la vez que entiendo que son los puestos de coordinación los que se rotan que tu puesto en concreto no se rota es fijo por ese conocimiento que se necesita de la cooperativa también entiendo que esos puestos de coordinación requieren también un conocimiento de la propia cooperativa entonces no sé si al rotar se nota esa pérdida económica pues porque hay una fase de formación o de dedicar más a lo reproductivo no sé por un lado y por otro lado también me gustaría saber en tu caso que tú no haces nada productivo sino reproductivo cómo se valora en tu caso tu productividad o entiendo que no se puede valorar porque no haces nada productivo sí tienes razón o sea tanto yo como la comercial no tenemos objetivos de productividad tenemos objetivos y entonces se sabe si estamos trabajando bien o no en el caso de la comercial si está entrando trabajo y en mi caso si la economía va bien pero sí que es verdad que nos ahorramos un poco esta presión del precio hora y todo eso pues mira la suerte que tenemos y por otro lado o sea es bastante obvio cuando alguien no está dando resultados es muy fácil saber cuando alguien me ha mandado si hubiera cinco personas de la cooperativa que dicen que yo no contesto los mails o lo que sea pues ahí hay un problema pero si no nadie se queja pues más o menos la cosa funciona en cambio por el tema de la coordinación las tareas de coordinación o sea primero hay una información general de todo o sea la persona coordinadora como mucho tiene una información solo ella hasta que llega una reunión del lunes o lo mensual o sea no hay ninguna información que solo sepa ella el problema es un tema temporal hasta la próxima reunión así que cualquier persona puede coordinar en cualquier momento así que hay un traspaso de tareas pues bueno cuando se hace de una coordinación a otra pero en dos o tres horas pues decir oye pues yo llevo el calendario y de aquí me apunto los temas que tenemos que hablar o si alguien está rayado normalmente pues nos vamos a tomar un café no sé ya cada una además sí que es verdad y es interesante que cada coordinadora o coordinador da da una importante más a unas cosas o otras o los tiempos en las reuniones y bueno tiene su gracia o sea cada una pues aporta pues diferentes habilidades y en realidad cualquiera lo puede hacer y es interesante ver como a veces son un poco diferentes con unas con otras pero al final el conjunto funciona y además es que la coordinación es colectiva o sea su trabajo son el 4% de las horas o sea para que nos hagamos una idea aparte tiene sus tareas de caso de karma pues de corregir textos y de lo que sea de su área pero solo un 4% del texto hace un plus de coordinadora así que no hay mucho problema en el cambio muchas gracias bueno si no está nadie antes hablo yo también como participante de la sesión muchas gracias la verdad que es como agradecer como que ahora es así a este nivel las tripas del proyecto y como que además se ve como muy claro con el ejemplo pero a mí me venía una duda como has hablado un poco de la política de precios y cómo y cómo fijáis el precio de hora de cara a los clientes pero si tenéis mi duda era si una de ellas si tenéis alguna estrategia diferenciada por tipos de clientes o sea si siempre es el mismo precio de hora o dependiendo del tipo de cliente tenéis diferentes precios de hora de manera que unos clientes puedan financiar otras actividades y por otro lado si tenéis proyectos de financiación pública tipo licitaciones subvenciones que tienen como una gestión algo diferenciada cómo lo hacéis y si el software el ERP que tenéis lo contempla y bueno un poco cómo lo lleváis y luego ya la última que son tres preguntas en una estoy haciendo un poco de trampa pero a la hora de la gestión compartida entiendo que por áreas de trabajo sobre todo la gestión económica cómo hacéis este proceso de cada área te va compartiendo unos datos cada X tiempo si lo puedes hacer así como más súper práctico del día a día estaría genial pues eso nada muchas gracias ¿a qué datos te refieres? ¿a datos de facturación o datos de productividad? bueno en realidad un poco todos o sea desde el presupuesto al seguimiento a la a la productividad o sea cada cuánto cada cuánto las áreas te pasan esos datos si eso también se cuenta como horas reproductivas entiendo de estas personas me imagino que sí pero bueno por saber gracias vale y aparte Elena si puedes echar después cuando puedes dar un vistazo al chat si alguien ha hecho preguntas o así contestando esto ¿vale? genial sobre todo no muchas preguntas te dan las gracias mucho a ver precio hora no o sea nosotras tenemos el precio hora mismo para todas las clientas sí que hacemos un plus de descuento del 5% o así en el grupo ecos que sería nuestro grupo cooperativo de que formamos parte pero eso es excepcional como junta de partida todo tiene que tener o sea los presupuestos se hacen con las horas no con el dinero o sea se calcula cuántas horas van a ser por precio hora y ese es el presupuesto si entra bien si no pues no eso va ligado que todo el proyecto tiene el mismo precio hora y todas las personas tienen el mismo objetivo de precio hora ¿vale? porque como todo es así entonces eso lo que va como que a veces hay como una discusión en nuestro caso no nos pasa pero hay otras entidades que tienen gente más productiva o gente menos en nuestro caso no porque si todas están haciendo están ingresando lo mismo por las horas que hacen por eso hacemos un un seguimiento fuerte en este sentido pues ya está y esto todo es igual con con matices pero en términos generales todas al mismo nivel de productividad el mismo precio de venta al público en lo que tú decías de licitaciones nosotras en la intranet o como lees un seguimiento es un es un proyecto más una tarea más entonces pues lo mismo hay un presupuesto que es el presupuesto de la licitación y hay un precio hora y tal no tiene más tiene el problema de buscarla que es prepararlas pues en 30 horas no son dos o tres como un presupuesto pero vaya una vez entran se distribuyen las tareas y tal como cualquier otra y el tema de dedicación de horas como fluyen información de números y tal hay dos maneras o sea hay como el día a día que vendría a ser eso no no sé si lo he contado pero cada cada proyecto es responsable una de las trabajadoras y ella es la que hace el seguimiento del proyecto y esto está bastante bien porque todas tienen proyectos todas van entrando en esta lógica de que se cumplan los objetivos entonces esto no lo hago yo eso de los 20 o 30 proyectos que tenemos en marcha cada una hace el seguimiento donde me traspasa la información es cuando salen los informes del precio hora porque si yo veo que una persona tiene mal precio hora puedo investigar en qué proyectos ha estado y puedo investigar si estos proyectos están yendo bien o no y ahí les pregunto y vemos qué pasa y la facturación que también es automático y ahí pues vamos viendo un poco cómo funciona y sí que puntualmente cuando estamos preparando por ejemplo ahora en diciembre tenemos que prever cómo acabaremos del año pues yo les mando un mail con un drive colocado online que digo oye llenadme esta columna de los proyectos o de vuestros clientes o de vuestros proyectos cuánto vamos a facturar y ya está y entonces todas en general pues lo van haciendo y si hay alguna que se ha olvidado pues ya le mando un mensaje o lo que sea pero esto es más puntual eso que les pido yo que esto también es lo que genera el presupuesto o el seguimiento más pero eso es una vez cada dos o tres meses y es bastante rápido porque la o sea una cosa importante en que yo las forme financieramente económicamente y ya la que llevaban la información ya tienen una formación elevada es que todo todas estas lo tienen presente no soy la única persona que lleva tiene presente lo económico o los números o las horas o sea todas lo tienen consciente yo igual le hago un plus como de revisión pero en principio ya funciona vale alguna pregunta más comentario no me deja levantar la mano pero como nadie va pues voy yo quería agradecerte un montón la sesión porque es algo que he hecho mucho en falta que nos atrevamos un poco al destape económico financiero de nuestras entidades que nos da mucho pudor mostrar nuestras herramientas nuestros datos y me parece que tiene mucho valor lo que hacéis tanto técnicamente que que tenéis un control envidiable para muchas muchas entidades o yo desde luego conozco muy pocas que lleguen a ese nivel de control que luego repercute en la toma de decisiones con lo cual me parece muy interesante y luego eso que podáis que podáis contarlo con esa con esa transparencia así que así que nada de verdad que muchas muchas gracias a mí sí me surgía la duda un poco con la duda de antes con las tasas yo es verdad que suelo abogar un poco por rango de tasas según clientela según también un poco para adaptarte a la situación de la clientela o incluso para poder entrar en un en un proyecto determinado y también porque me parece diferente que no es lo mismo captar un proyecto de 30 horas que de 500 o de 600 entonces ahí sí entendería en un momento dado que es captar 600 horas de golpe pues vería razonable decir bajo un poco la tasa porque me estoy ahorrando muchos mucha tarea reproductiva de gestión de cliente de tal pero bueno es verdad que eso igual pierde la trazabilidad un poco más alemana de lo que tenéis marcado en la apostrofe entonces bueno me surgía me surgía esa duda que es verdad que cuando yo suelo abogar por ese rango pero bueno entiendo ahora también que tiene otras connotaciones no sí que lo tenemos o sea igual he contado el punto de partida pero cuando se está presentando el presupuesto si o sea lo que se el presupuesto se puede ajustar hay dos maneras nosotros preferimos ajustar por partidas y que si la gente quiere pagar menos pues tendrán haremos menos tareas pero digamos que nuestras partidas y aquí hay un valor de la comercial de poner en valor nuestros precios es decir es que esto vale así y a grandes precios no es negociable ¿vale? y si no puedes pagar todo pues pues hacemos una cosa menos o lo que sea también es verdad que que tenemos presente si queremos trabajar con un cliente que queremos que es importante o o lo que tú decías de volumen o sea nosotras ya sabemos que si una tarea tiene mucho volumen con economía de escala pues debemos dedicar menos horas o sea pues desde el texto pues ya es automático a partir de 40.000 palabras se hace un descuento del 5% y más o menos siempre acaba saliendo ¿no? pero aún así eh así como el presupuesto se puede ajustar un poco una vez entró el presupuesto se tiene que cumplir el precio ahora de 40 euros ¿no? eso significa que que si alguna ha dicho ¿no? es que yo quiero hacer este proyecto porque creativamente me encanta o es muy churi vale si quieres ponemos un presupuesto bajo pero luego le vas a dedicar las horas que nos van a pagar entonces sí que hay como un poco de flexibilidad en lo comercial pero una vez entra hay que cumplirlo y entonces hay que hacerlo más rápido o encontrar maneras o estructurar las reuniones o lo que pero vaya pero eso también es nuestro caso que es nuestra manera de funcionar que nos sirve que significa que sea mejor o peor es que lo está compartiendo y que si hay otras entidades que quieren hacer escalado de precio ahora también es igual de correcto en estrategia gracias es interesante lo que has dicho de ponderar ¿no? que igual entras en la parte comercial pero luego luego a la hora de la verdad las horas tienen que terminar dando ¿no? entonces bueno también es otra forma de hacerlo gracias una dudadría así como súper concreta y pregunta que me ha surgido o sea las personas que realizan labores comerciales ¿no? o sea que entiendo que es como toda la plantilla ejecuta y abre clientela ¿no? por lo que has ido contando lo comercial es puramente reproductivo ¿no? o sea hay una persona que centraliza todas las tareas comerciales ¿no? la comercial pero preparar los presupuestos hacer las reuniones en general va de la mano con alguien de alguna área y estas horas así como la persona comercial todas sus horas son reproductivas las personas cuando van a reuniones comerciales o preparar el presupuesto también son las reproductivas dentro de este 30% que os decía y es un poco similar a lo económico que yo lo centralizo y otras gentes hacen otras tareas de control de los proyectos tal pues por el lado comercial pero lo centraliza una y tiene su base de datos y ve cómo va la cosa y bueno en nuestro caso por la dimensión de la cooperativa o sea en general cuando son más pequeñas alguien hace la tarea comercial o alguien hace la tarea económica nosotras siendo 12 personas ya ya se ve que es importante que haya una de económico y una de comercial a tiempo completo más administrativo que habíais contado no tenemos nadie de administración o sea en general lo hacemos todas o en especial la comercial o yo algunas tareas de administración las hacemos yo hola también darte las gracias como ha dicho Pablo porque es verdad que poner así todos los datos económicos financieros ahí para que los veamos está genial a mí me ha servido un montón para ver un montón de cosas y quería preguntaros cómo hacéis cuando la gente hace horas extraordinarias para que se ciña a las horas que tiene por contrato porque nosotros tenemos también algunas personas que efectivamente trabajan más de la cuenta de forma pues ya normalizada y igual que es más fácil creo de ponerte serio y decir oye hay que hacer las horas que tienes por contrato cuando haces de menos cómo le dices a alguien que por favor no haga de más porque tampoco es bueno para la cooperativa no no eso ahora comentaré lo de las horas de extraer pero lo que decía tanto tú como Pablo de la transparencia económica nosotras nosotras ya llevamos como 10 o 15 años presentando nuestros números en el balance social de la chef y creemos que no son números secretos o sea sí que alguna clienta alguna colaboradora dirá joder que sueldos tenéis pero lo podemos justificar o no sé o aceptamos las críticas o sea se tiene que esto forma parte de este objetivo social que decíais nuestro objetivo es somos parte de la sociedad o sea y también tenemos que mostrarnos de la sociedad o sea no todo lo que hacemos creemos que se puede entender a grandes brechas entonces no hay por qué esconder nada más o menos eso la importancia de la transparencia y también en un futuro en que la economía solidaria sea mucho más amplia o por ejemplo será mucho más importante o cuando hay temas de cooperación horizontal con entidades similares poner en común pues que al final todas cobremos más o menos igual y todo eso y en cuanto a las horas extra es un tema siempre es un tema presente hay un factor hay un factor imprevisto porque hay veces que no se puede prever que se entreguen cosas y tal y hay un factor estructural o sea yo les digo hay un grupo que les digo yo que son como las de posguerra porque porque siempre tienen como el miedo de que todo va a petar y siempre que haya un trabajo hay que hacerlo ya porque no sabremos el más que viene cómo va a ser la cosa y a ver la cooperativa lleva 26 años ya sabemos que el año que viene lleva bien y el año que viene también pero es esa lógica como de que no pueden decir que no a ningún trabajo entonces nosotras pero colectivamente no queremos que se hagan horas extra y eso lo hacemos de dos maneras una no pagando las horas extra eso ya con eso ya cubres bastante y la otra es el trabajo de la coordinadora que sí que lo hace bastante de ir persiguiendo a la gente de oye este mes trabajas cuatro días a la semana tal quiero muchas horas extra y tienes que recuperar pero vaya esto sí que es verdad que las nuevas generaciones de las cuales me incluyo no somos del chip de horas extra o sea si tenemos un poco de horas extra nos pillamos un día de vacaciones tal es como un poco las generaciones pues anteriores que tienen como un chip de trabajar lo máximo posible y todo no sé así como grandes brechas en nuestro caso y y sí que está como habiendo como una transición hacia cumplirla y ya está porque al final el trabajo solo es para trabajar y hay muchos más que hacer en la vida y tal no sé Elena si ya vamos cerrando si a alguna le ha quedado una pregunta así rápida por hacer o justo la última si recogemos así si alguien se ha quedado con algo en la punta de la lengua pero pero si no vamos cerrando alguien tiene así algo que no se pueda ahí guardar bueno bueno pues bueno muchísimas muchísimas gracias yo creo que es generalizado Adrià ha sido muy ilustrativa y vamos ultra inspiradora no se puede hacer más con menos tiempo o sea que nos quedamos encantadas yo creo y bueno pues recibiréis un correo mío con todos los materiales y evaluación siguientes actividades y demás y bueno espero que nos sigamos viendo y y sigamos en contacto muchísimas gracias Adrià por todo y a todas por estar tan atentas y participar y y plantear las dudas que yo creo que han sido muy enriquecedoras así que bueno pues eso muchísimas gracias muchas gracias a todas gracias a todos